¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Yo soy Alexa Suárez y hoy tenemos invitada a la Bea. ¡Hola! Yo soy Bea. ¿Cómo están? ¡Eh! ¡Chaca, chaca! Beita, comediante, actriz, cantante, escritora, amiga... ¿Qué más Bea? Colega, jijiji, psicóloga... Psicóloga, no, pedagoga, psicóloga. Psicóloga. Cocinera, ama de casa. Cocinera, ama de casa. Esposa. Dueña de dos perros. Dueña de dos perros, cabaretera. Vedete. 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 Me encanta. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, confieso que estoy media crudita. Estoy media crudita. Mira, aquí no vamos a engañar a nadie. No. ¿Qué es lo que no? Aquí lo que se ve no se juzga. Y aquí nadie juzga porque ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? La que puede, puede. Y la que no, critica. ¿Y si te alcanzó para irte a tomar dos caguamas ayer? Pues qué gusto. ¿Qué gusto? ¿O tres? ¿Por qué asumes que la Bea toma caguamas? A mí me parece muy clasista. ¿Será por el color de caguamas que traje? ¿Qué? Me parece muy clasista de tu parte, hermana. La Bea toma solo... ¿Qué toma Bea? Sí tomo caguamas. La Bea es... Pero que solo tome caguamas no significa que tú lo debas de asumir. Me parece una falta de respeto. ¿Cómo vas a venir a decir que tengo que asumir o no, pendeja? Me parece una falta de respeto. Y yo así me voy haciendo para atrás. No hay que pelear. Es que siempre tenemos que pelear. Ajá. Es tradición. Es que es tradición. Y a mí también me gusta pelear. Es cierto. Qué bueno porque cómo me caes gorra, ¿no? No voy a cerrar los... Yo ni traía ganas, dice. Qué fuerte. Oye, sí, sí soy caguamera. Sí soy caguamera. Yo lo sé, por eso lo mencioné así. Tú no tomas, ¿verdad? Ay, a mí me decían la caguama. ¿A ti te decían la caguama? Una vez me dijeron la caguama. Que porque siempre estaba en las esquinas. No. No. Que porque se la llevaban bien fácil de un otro. Porque me pasaban de un grupito así. 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 Ínimo. No. Pero yo no sabía. Le tomaba desde el envase. Desde el envase de varios amigos. De dos y de un probable tercero. Pero yo no sabía. Ok. Hasta que los vi en un antro. Y me di cuenta que yo era la caguama del grupo. ¡Qué rico! Para el calor. O sea, no. Pero nada más para así. Porque luego dicen, cuenta. Pues sí, o sea, primero me gustó uno. Ok. Y entonces pasó. Y luego conocí a otro después de tiempo. Pero no ahí, vi. No hay, no hay. No, en otra estación del metro. Pero que la verdad sí también me he besado con así de beso de tres. Pero ese es otro tema. Para otro programa. Para otro programa. Y todo lo emocionante nunca me toca a mí. Ay, Dios. Solamente los problemas. Cansado de ser espectadora, vi. Cansado de no hacer duele. De beso de tres. Ahorita nos damos un no chiquito. Ves. Ay, beita. Espérate. Es que yo no puedo hacer esto ahorita en televisión. Ahora. Ya me mandaron un aviso de la Secretaría del Gobierno. Un fax. Un fax. Quieres mandar un fax, dijo mi mamá. Una más. Una más. Una más te quito los perros. Con los perros no. Con los perros no. No. Ok. Y bueno, pues ya después. Un día pasó con. Iba a pasar con alguien más, etcétera. Y después en una fiesta, en un antro, pues que me los encuentro. Sí. Y se le juntó el lavado con el planchado. ¿Y luego? Y todavía traía ropa remojando la perra. Ay, no, no, no. No, pues porque no, yo no le debo nada a nadie, ni a ella, ni a ti, ni a nadie. A mí sí, pendeja. A mí sí, pendeja. A mí algo menos de deber. No te debo nada. No me acuerdo que peda algo. Ahorita busco en las conversaciones. Ahorita traemos varios pollitos. Todos los recibos aquí. Varios pollitos. Si a esas damos, pues tú me debes algo. Ahí sí, ¿no? Tú me debes unos tacos de barbacoa. Ahí sí. No me digas. No te voy a dar nada. Sí, y bueno, pues ya ahí fue la caguama del grupo. ¿Ustedes han sido la caguama del grupo? Comenten aquí abajo. En algún momento de haber sido, ¿no? De más chavas. Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, sí. La libertad. La libertad. Y justo de hablar de chavas, el tema de hoy es sueño. Cosas que soñábamos cuando éramos chicas. Chavas. Más chiquitas. Más minúsculas. Ajá. Empezamos contigo, ¿va? A ver. Jalo. Este, así de que sueño de cosas que quería hacer. Híjole, yo quería ser doctora. La doctora juguete. La doctora. Ajá, yo quería ser doctora. Doctora de muñecos. Doctora, pero güey, yo también me di cuenta que no era buena para la escuela. O sea, vi mi dificultad. No, pero a ver, doctora, ¿por qué? ¿A quién viste así? ¿A quién viste herido? Te compraron el operando y dijiste. No, 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 nada de eso, güey. Simplemente decía, güey, está chido. O sea, se me hace. Yo pensaba en ande ganar bien. Ah, claro, claro. Yo business, yo business. Pero güey, era malísima para la escuela. Entonces dije, mejor hay que buscar una carrera. Sí. Que se ajuste a lo que uno trae. ¿Para qué anda? Bueno, sí, está chido soñar alto, pero también darse cuenta de la realidad, güey. Sí, no, es como si yo ahorita digo, ay, quise ser gimnasta. No, pues bueno. Yo ahorita nada más si veo una escalera y ya no aguanto la cadera. Se sabe. No, te duele la rodilla. La rodilla. Te empieza a duele. Pues nada, tiré ese sueño y luego me dio como esta inquietud de ser maquillista. Ah, qué bonito. Sí, tú, ahora. Ahora, fíjate. Qué bonito, a mí se me hubiera gustado. A mí me encanta. La verdad, no. Imagínate estar todo el día con la perra, gente. Porque es que tienes, tienes un lado chido. Hay maquillistas que se diviertan haciendo lo que les gusta y luego son, les gusta chismear. Pues sí, pero han de ser los de Chapultepec que te hacen el maquillaje que ellos quieren. Ah, pero ese es diferente. Sí, pero es maquillaje de animalito que también está chido, güey. Porque, o sea, imagínate dibujar un animal en una cara. Es como que quede culero y ahí tú vas buscando. Ese es una mariposa, güey. Con el chango en la cabeza, ¿no? Con el changuito azul en la cabeza. Quería ser maquillista, pero vi otra dificultad. Una es de barrio, amigas. Entonces, era muy caro. Dije, no me va. Pero, ¿podrías aprender, hermana? Ya sé, pero uno no pensaba en eso. En aprender, ¿dil? En aprender. Aún no pensaba en aprender. Porque aparte antes no estaba YouTube, como ahora. Pero podía ser autodidacta. ¿Cómo? Pues practicando, pendeja. Ay, si te compras todos los maquillajes y luego, ¿dónde va cada uno? Pues por eso es autodidacta. Alguien explícale. No me hice. Alguien le explícale a esta pendeja. A ver, en un libro lo agarras y empiezas a leer y entonces ahí estás. ¿Pero qué, los maquillajes? Pues experimentas, hija. Así te vas a sembrar. Ay, Dios mío, por favor, no agarras a la otra. Mierdas. Así no se hace. Es como autodidacta es que tú digas, bueno, aquí ya yo voy a aprender lo poco de lo que voy entendiendo. Pero, ¿a quién le vas a agarrar la jeta para estarse la maquillando? Pues tú sola. ¿Tú sola? Tú tienes dos manos, tú tienes una cara y dos ojos, perra. Es una cara de pendeja que no usas para nada. Y tienes un módico que también no te podrás, que te podrás callar y escuchar. Porque la que no oye, no aprende. Bien que compone. Y yo, ay, no sé, pero bueno. Y bueno. No nos vamos a pelear, Bea, porque no vamos a aportar esa pendeja. Tú también tienes pendeja, si quieres. No me lo puedes pendejear. Bueno. No, te reto. ¿Te vas a dejar? A ver, este, que me haga, primero que me diga algo, que yo diga, pinche pendeja, pero. Ya te digo. No, porque no es orgánico. No, 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 eso no fue orgánico. Ponlo ahí para que, como se vea, que la vea. Como quieran me ofende, porque me lo han dicho toda la vida. Como quieran, me lo más y me lo más. Bueno, y luego, Bea, pero ¿dónde querías estudiar? Pues nada, empecé como a buscar institutos de maquillaje y cosas así. Estaba carísimo, güey. Sí, no manches, institutos. Entonces, no nada más era aprender, sino comprar que tu brochita, el maquillaje y todas esas cosas. Y estaba muy caro, güey. Sí, como que siempre me interesó cosas de belleza, porque también. Es que ella siempre le pone pretextos a todo. Lo que pasa es que no quería hacer nada, quería ser un parásito. Ella no quería hacer nada. Bueno, el chiste es que terminé estudiando psicología. No, pero dije, o sea, nada, ¿no? O sea, nada, terminé de nada, no aprendí nada. Le dio problemas que decidió estudiar los problemas de los demás. Sí, 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 yo dije, algo que no cuesta dinero, pues me meto en la vida de la gente, ¿cómo de qué no? Eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Sí, gratis, güey. Luego salirte de los problemas, sí cuesta. Sí, cuesta. Pero meterte, uch, regalado. Fácil, entra, güey. Oye, pero ahí vas a decir otra cosa, que después de maquillaje, ¿también te gustó qué? Ah, sí, este, como cortar el cabello y así, y ahí sí me fui a buscar escuelas, pero como que ya después dije, mejor ya me pongo a estudiar algo, porque también fue una época en la que yo ya no estudiaba, dejé de, bueno, es que hubo unos pedillos antes. Dilos, hermano. No, tú suéltalo. Nada a la mera hora y pues ya terminé la prepa y luego ya empecé a estudiar la carrera y así. Pero está bien tener esos jalones de greña, o sea, hasta que no aprendes y haces como, ay, pues sí tienes razón. ¿Y a ti cuándo te los van a jalar? A mí me los jalaron. A mí me los jalaron de ser. A mí me los jalaron. ¿No ves? Por eso vengo así. Brincos diera. Brincos diera, pero allá. Me dieron los jalones. Ay, sí, se antoja. Ojalá brincos diera. Brincos diera, ojalá. Se súper antoja. Oye, Bea, pero ahí, ahí yo quiero hacer un paréntesis, porque Bea vive, vivía en Valle de Chalco. En Chalco. ¿Y dónde ibas a la escuela? Cuéntale a la gente. ¿Dónde? Yo siento que Alexa sabe algo, tío. A ver, este, iba a la escuela en Tlahuac, no estaba tan lejos. Y luego ya me fui, la carrera la estudié en Ajusco. Ve nomás. Como tres horas. Ve nomás. O cuatro. Ya si pagas caseta, ya es excursión, güey. Entonces, me quedaba bien pinche lejos. Yo iba en la tarde, entonces me tenía que salir a las once de la mañana de mi casa para llegar a las dos a la escuela. Sí. Y salía a las nueve de la noche, llegaba a mi casa como a la una de la mañana. Ajá, ajá. Bien culero, güey. O sea, la carrera era muy chido, pero el trayecto estaba... Horrendo. Hay de privilegios a privilegios, la neta. Sí. Y una, o sea, a mí yo no llevo en Chalco, vivo en Iztapalapa, pero todavía me tocaba aventarme entre las cruces de dos horas. Y pues sí, o sea, en algún momento a lo mejor el cuerpo no de todas las personas aguanta. Sí, sí. El transporte público, y más cuando llueve. Y luego, no sé si te tocó tomar este pantitlán o te ibas en la combi. En combi, sí, no mames, para agarrar pantitlán. Mira, a mí me tocó y para subir, no mames. Está bien todas las campales. Sí, estaba horrible. ¿Tú sí has entrado a pantitlán? Sí, pues sí, cuando todavía no acababa la carrera tenía que trabajar, este, porque estaba trabajando, estudiando y manteniendo un hijo. Entonces, llevaba la pañalera, mi hijo, este, de pronto mi hijo estaba dormido porque salíamos a las cinco y media de la mañana. Entonces, cuando despertaba, le daba desayunar en el metro porque sí está, o sea, pero el metro del lado de mujeres y de hombres está igual de atrás. Sí, siempre está igual. Está horrible. Pero la verdad, yo no me puedo quejar porque cuando, todo el tiempo que llevé a mi hijo en brazos. Te daban el lugar. Fíjate que no me daban el lugar. No siempre. Qué envidia. Pero de repente, este, yo entraba con un cuchillo así aquí en la boca. Como Tarzán. No, este. A ver, ¿dónde el burloz? Entrando por la ventana. Y a mi hijo le di un, también un no también para que. No, lo que hacía las señoras era como que me agarraban a mi hijo y ya yo iba así dándole de desayunar. Y de pronto ya. Mágico, mágico. Sí, y es que mi hijo siempre fue muy grandote. Entonces, estaba bebé, pero se veía un mostrote, ¿no? Y de pronto ya veían que estaba muy bebé porque estaba muy chiquito. Y luego ya lo dejaba en la guardería y así estuve mucho tiempo. Pero sí, es muy difícil subir tal metro. O sea, es demasiado difícil. Honestamente, yo siempre, cuando llevé al niño, siempre fue muy, de que las chavas me ayudaban. Muchas veces, y ahí aprendí a hacer buenas pañaleras, ¿eh? Porque primero llevaba una maletota. Ajá, claro. Y luego ya una muy pequeña donde llevaba todo lo que solo era necesario y ya la pañalera cabía en medio y mi hijo enfrente. Sí, porque me ponía una cangurera para traer a mi hijo. Pero sí, el metro es dificilísimo. Cuando vas sola se ponen buenos los chingadazos. Ajá. Cuando vas solita, sí. Sí, porque vaya. Te ha tocado ver madrazos en el metro. A mí una vez una señora me pateó en el metrobús. No va, ¿ves por qué? A mí una vez una señora me pegó con una bolsa así. Trás. Sí, a mí una señora me pegó. Y ni licenada, pinche vieja. Oye, hace un par de días estaba un borracho ahí en el metro. Estábamos así rey yo sentados pues todo enfrente. Y se para el borracho y nos iba a pegar, güey. Ay, no. Le hizo como así y se fue de la... Porque estaba pedo. Entonces yo le dije, y Raúl, güey, si no hubiera estado tan pedo, si nos hubiera pegado. Sí, de la nada. De la nada fue. Y nosotros, ¿nos quiere pegar? Y el güey así. Y se pasó a la puerta, pero se nos quedaba viendo bien culero. ¿Hora? Nosotros hasta nos fuimos hasta la otra esquina. Pues el pinche güey se fue hasta allá y ahí estaba. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué nos quiere pegar? No estamos diciendo nada. Son asquerosos. Son horribles, güey. A mí me tocó también en el metro que es... Bueno, seguro de ustedes también. Que se subían cholos o personas así como reggaetoneros en ese momento. En ese entonces. Y llevaban sus cajitas de dulces. Y tú después, o sea, ya se acercaban y te decían, hola güerito, ¿cómo estás? Y tú, ya cuando empiezan a hablar en diminutivo, sabes que tienes que caerle, ¿no? Sí. Apóyame, no estás malito. Y tú, güey, una pobre. Una literal, güey. Dinero contado. Dinero contado. O sea, es literal. Y entonces, ¿de dónde sacas? Pero si no sacas, te quitan lo que traes. Y es, o sea, es cooperación voluntaria. Se sabe. Tienes que pasarle y comprar la paletita de caramelo de colores de estrella. Que no quieres comértela. Fosforescente. Que sabe bien culera, güey. La neta. Horrible. A mí lo más random que me ha pasado en el metro fue estando en el metro Peñón. Ajá. Porque yo me bajaba en Patitlán y agarraba la otra línea del metro. Ajá, ajá. Entonces, me bajé en el metro, en lugar de bajarme en Peñón, como venía atascadísimo, me bajé en Guelatao. Y yo estaba, dije, pues no, o sea, me tengo que ir a la otra estación. Pero, ¿por qué no te podías bajar o...? Porque es que ahí me iban a estar esperando. Ah, ok, ok. Entonces, pues, dije, me voy a bajar para que baje la gente. Y me subo rápido y me voy a la otra estación, que es la que sigue. Ajá. Pues me la pelé porque pues ya no pude, ¿no? Entonces, pasaron como dos o tres metros donde no me pude subir. Y después vino uno, pero de esos que vienen casi vacíos. Ajá. Y al lado de mí estaba una señora que se veía que venía como de uniforme, de que trabajaba como de apoyo de limpieza. Ok, ok. Porque aparte me acuerdo que traía una cubetita. Pero la cubetita bien chistosa, así chiquita, pero como de esas de fierro de antes. Y hasta yo veía su cubetita y decía, ay, está bien curiosa, ¿no? Y nos subimos ya. Y hasta cuando vino el vacío, dije, ay, gracias a Dios. ¿No? Y ya nos metimos. Y de repente, yo así me recargo en la puerta y ella también de un lado. Porque, o sea, vacío no es vacío. O sea, en realidad es no viene atascado. Porque la gente va a decir, ¿cómo bien llenas y lo goza? Pero había lugar para sentarse. Pero había, no, no para sentarse, solo había espacio para apeterse. Espacio, sí. Ajá, pero. Ya cuando llegan esos momentos, agradeces a Dios. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí, o sea, no vacío, sino venía mucha gente también, pero sí podía estar. Pero bien. ¿No? Ajá. Y de repente veo que la señora alza la cubeta y le empieza a dar a una chava. ¡Ora! Pero así bien fuerte. ¡Ay, no! Por eso traía su cubeta metal. Y el fulano que venía, como que la quiso cargar y también a él le dio. ¡Pues sea, a su marido! ¡Ay! Y fue cosa de Dios, ¿eh? Porque pasaron primero dos, dos, este, pues, dos trenes donde no nos pudimos subir. Hasta el siguiente que venía vacío, ahí nos subimos y ahí, pero te juro que, o sea, las dos nos recargamos. Y de repente yo nada más vi cómo pasó la cubeta así atrás y le empezó a dar. Y le decía, con razón no vienes y no sé cuánto. Y traían el mismo uniforme los tres. ¡No! ¡Ay, no! Eso fue un buen chisme. Pero estuvo feo. Una señora jaló la palanca de la emergencia. Pues sí. ¡Ay, no! Porque se puso... Y el pedo de eso luego es que detienen y media hora. De aquí hay que le vayan a levantar la palanca, que se lo llevan, que se separan. Afortunadamente, como empecé el pedito, yo iba solo a la siguiente estación. Ajá. Entonces, entente, sí, no, yo que me bajo. A mí me tocó ver algo terrible. Bueno, no terrible, asqueroso. O sea, iba una pareja, un señor y una señora. Yo calculo unos cuarenta y tantos años en el metro. Y eso es lo terrible. ¡Espero! 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 Y pues iban beso y beso y así, ¿no? Muy cariñosos. Domingo, como dices, no tan lleno. Espacio para que te sientes a veces. Y bueno, iban en el asiento de dos, muy a gusto de ellos, beso y beso. De repente, el señor se empieza a quitar los zapatos. ¡Ay! El señor se quita los zapatos, se quita los calcetines. La señora saca de su bolsa un cortaúñas. Y que le empieza a cortar las uñas. ¡No, señor! Le empezó a cortar las uñas en el asiento del metro. ¡Qué rando! ¡Ay, pero así, inquieta de la pena, güey! Ya llegamos a Panditlán, ya que se ponen sus zapatitos y vámonos. Que dejan todavía sus uñas ahí. ¡Ay! Y una cosa, y luego una se llega a sentar ahí. ¡A las uñas! ¡A las uñas! Con razón dices, ¡ay! ¡Ay! ¡Hora! Y tengo enterrado algo. ¡Ay, no, qué asco! Es que pasa, México mágico. México mágico. Pero, güey, eso fue súper random, güey. O sea, ¿en qué momento pensaron de... ¡Ay, estaría, verga, cortarme las uñas en el metro, güey! ¡No, qué horror! O sea, a mí sí me sorprendió eso que pasó porque fue una coincidencia muy cabrona. Sí. O sea, porque ¿cuánto mide el tren del metro? Nosotras paradas ahí y ni siquiera fue la puerta donde... Ese vagón. Que se abrió donde estábamos, sino de esas veces que quedas como en medio. O sea, yo me puse a pensar y no había manera más que, güey, sí. O sea, y ya después de que, pues ya, se empezaron a pelear. Luego se puso más grave porque un señor le empezó a hacer burla al güey. No. Entonces el güey ya no trataba de quitarle a la esposa, a la otra chava, sino más bien se quería pelear con el señor. Con el otro. Ay, no. Y se empezaron a soltar golpes. Pero ya ves que esa es larga, la de que la tau para peñones es un poco más difícil. Ajá, es muy larga, sí. Y de repente ya empezaron así cuando la pareja del otro señor que le estaba haciendo burla vio que ya se lo iban a chingar, jaló la palanca. Y ves que el metro frena inmediatamente. Nosotros ya estábamos casi entrando. Entonces cuando se dieron cuenta que no era una emergencia de, o sea, de vida o muerte, este, lo que hicieron fue como echar a andar despacito. A los güeyes para que se pelearan. Ajá. Por así apelense. Pero fue feo. Pero fíjate que eso pasa en el metro. Cuando no hay espacio, pero se van a pelear, ¿en qué pinche momento atrás? Un espacio. Sí, güey. Dos metros de la redonda. Sí, 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 sí. Ay, no. También sabes que estuvo bien feo, hermana. Cuando una vez estábamos en, yo iba saliendo del metro Chirpancingo. Ajá. Y está así de gente, ¿no? Y entonces un pendejo venía molestando a una chava. Ajá. Y yo me acuerdo perfectamente bien que yo esa vez, ¿te acuerdas que antes estaba de moda que había como unos perfumotes de Paris Hilton y no sé quién? Que te vendían en una bolsa. De a cien. Ajá. Ajá. Que te vendían en una bolsa como cinco perfumes así. Sí. Ok, ok. Entonces, este, había un puesto de esos en, afuera del metro. Era mío, dice. Yo vendía. Yo vendía. Yo vendía. Yo vendía. Vayan y compren. No, yo venía así caminando y estaba ese puesto ahí. Entonces, la chava, yo no sé cómo fue que se animó a que le dijo algo. Entonces, el güey volteó y como que se quedó viendo así, hacia, hacia la nada, ¿no? Como diciendo, yo no soy el que lo está haciendo. Y sí, sí, tú, pinche cochino, que me vienes agarrando y no sé qué. Y entonces, la chava que venía así a un lado de mí, ¡zas! Que le da con su bolsa que traía en la mera cara el güey ese. Y yo también que le empiezo a dar. Y entonces, la chava de los perfumes gritaba, ¡mi perfume! Porque todo se empezaba a mover así, ¿no? Y yo me hice a un lado como para no tirar cosas, pero la chava a la que venían molestando yo estaba bien enojada y yo dije, pues, ¿compraron de los perfumes? Y que le empezamos a dar y luego la de los perfumes también se lo chingó porque le dijo, ¡por tu culpa! Ajá, y siento que nos unimos ahí como siete chavas y vamos a dar y a dar y a dar y a dar. Y solamente, o sea, cuando... No me acuerdo exactamente si fue uno de los policías que luego están afuera de los Oxos que están ahí o uno de los que están en la plaza porque ves que si están cinco hay una plaza, no sé cómo se llama. El que es el auditorio de esta marca y están puestecitos ahí. Ajá. No sé si fue uno de esos policías, pero como que dijeron, ¡ya, se están volviendo locas! Y no sé qué, porque pensaban que era un pleito de parejas. Ajá. Y este, íbamos a hablar a Patrui y no sé qué. Y ya así como que yo crucé porque yo venía saliendo del metrón, ¿no? Yo crucé y este... Y entonces yo solo estaba pasando, ¿no? Yo solo estaba pasando y justo... Y luego dije, ¡ay, me hubiera robado un perfume! ¡Ay, jantotaba! No, pero a mí sí me dio mucho gusto hacer eso, hermana. Sí, la neta sí. Sí, ya la... Y tú así de me regresé con corajera pura agua, ¿no? No. ¿Cuánto es del perfume que te rompí? No le habías echado esencia, nada más era prueba. Yo vi que la chava le soltó el primer golpe y yo dije, es nuestro momento. Sí, la neta sí. Y mi mamá cuando le conté dijo, no, 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 eso, ¿qué tal sigues? Hacen algo. Y ni se veía nada, o sea, todo era el puesto. Y ves, imagínate, eran como, ¿qué te gusta? 20 para las 8. En ese momento la gente ahí como está. Sí, el chico de gente. Sí, no iba a pasar nada. Ay, eso sí da gusto, la verdad, darle la madre a alguien que se lo merece. Por ejemplo, los estos asaltantes que luego se oyen a las combis que le dan ahí su mazapanera al chile sí da gusto. La neta, Juan Ami. Y luego yo pasaba por el puesto de los perfumes, me hacía paro a un lado, así como. No me fuera a ver a mí porque me lo fuera a comprar. Y la de los perfumes, es Alexa Suárez. La chava salió. Aquí está, aquí está. Aquí está. Voy a comprar perfumes y me los vendes, te lo prometo. Pero es que ese perro la tenía. Y me encanta como la chava, porque pues ves que no se puede pasar. Entonces salió por abajo y ahí que se lo empezó a chivar. Ay, no, mamá, es que chivo, güey. Sí, estuvo en callo, salí feliz de esa putiza. Llegué al trabajo bien contenta a contarle a todos. Fíjense que le dimos. Le dimos una putiza, ¿no? Y todos mis compañeros que no eran como de que de mi nivel socioeconómico, así. Sí. Pero cómo, o sea, la venía molestando. Como pinche naca, güey, cómo pegaron a nada. Pero ¿por qué no le dijo a la policía? Ay, no, a veces la justicia por la propia mano es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Se sabe y está bien. La neta, está chido. ¿Cómo explico? Porque aparte, güey, llega la patrulla y luego ni hace nada y lo suelta por allá. Y es como al menos ya le dimos una chinga. Sí, estuvo re buena, la verdad. Eso está chido, güey. Estuvo re buena. Eso me pasó una vez. Luego otra vez había un viejo que siempre se ponía en centro médico. Ya ves que tienes que transbordar. No, era un viejo que no mañoso de esas mañas, sino de otras. Que estaba... Otras mañas. De otras mañas. ¿Cuáles son las otras mañas? Mañas de acosador o mañas. Ah, pues por eso. Mañas de mañoso. No, eran de otras mañas. ¿De cuáles? ¿De cuáles mañas? Déjenme contar. Ay, la otra. Ya cállense. Estaba, ya ves que subes y hay un cuadro como de descanso y luego sigue subiendo. Sí. En el centro médico de la línea verde a la café. Ajá. Que es la, no sé, la tres. La tres. La verde. La verde. La tres. Ajá. La verde clarita. Y ya no sé, de universidad a insurgentes. Tiene tantos trasbras. Ah, sí. Y estábamos ahí y siempre, 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 siempre ese viejo estaba ahí. Que apóyenme con cinco pesos. Es que yo, se me hizo tarde, no alcancé a agarrar mi camión y me tengo que regresar porque mi esposa no está esperando. Creo que decía Pachuca, Puebla, no sé dónde decía. Siempre se inventa lugar acá, la Puebla. Sí, sí, sí. Y ya pasó. Y ya es bien lejos. Y yo como me decía, ay, pobre señor. Yo creo le di una vez y me acuerdo que esa vez le digo, le dejo el perfume a ochenta. No tengo, pero tengo perfume. No ibas a perder cien baros. Uno ochenta, dos en cientos cincuenta. Porque ella los daba así y dije, no, le pierdo, yo no invertí. Como quiera y yo traigo una mala ganancia, ¿no? Ajá. Sí. Y con esencia. Porque ladrón que roba ladrón, este, se lleva un perfume. Sí, donde se lleva unos perfume. Donde hay desquite, no, no hay así. Bueno, entonces, total, ya. Yo dije, órale. Y yo me acuerdo que llevaba poquito dinero. Y me acuerdo que creo que le di como veinte pesos. No mames, le di. Así es mucho, hermana. Es mucho, güey. Te había pedido cinco. La de, hermana. Es una tercera parte de una comida corrida. Y me rompió, me rompió el corazón el viejito. Y dije, ay, pobrecito. Y le di veinte pesos. Y ya. Y no lo volví a ver hace un rato. Y después que lo voy viendo en las estaciones. Y yo venía, primero, enojada porque no había desayunado. Enojada porque me había parado temprano. Enojada porque había mucha gente. Enojada porque nací. Yo estaba muy molesta por todo. Enojada con la vida. Sí. Y entonces yo lo veía ahí pidiendo. Ay, ay, que quién sabe qué. Y una vez se hizo un pinche trafiquerío de esas veces que bajaron a todos de un tren. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Siempre. Y luego ya veníamos entrando y más los que echaron para afuera, ¿no? El infierno, ¿no? Y el pinche viejo ahí estorbando. Y yo ya le traía coraje porque dije, este pendejo me estafó. Y entonces no dejaba pasar. Y yo que le grito, ya pinche viejo, quítese. Además, usted siempre está pidiendo dinero y son puras mentiras las que dice. Y toda la gente que le empieza a decir. Y ni vive en Tlaxcala, ¿no? Ni vive en Tlaxcala. Yo los voy a buscar y ya me dijeron que no. Vive por indios verdes. Esa tamaría toda la di. Yo con el coraje que le grito. Y sí, hermana, toda la gente le empezó a decir. Sí, ya toqué la chingada. Es que una, ya cuando de tanto pasar, ya te conoce a la gente. Ya te conoces todo. Pero se iba a varias estaciones. Y luego ya después bien cínico, ahí estaba. Ahí estaba. Y a mí me daba coraje verlo. Y esa vez sí que me desquito. Porque me acuerdo que el... ¿Y le vendiste los perfumes? ¿Y qué pasó con los perfumes? Fíjate que los perfumes los fui vendiendo después. Hice una tanda. Hice una tanda y acomodé siete números. Y me fue bien. Me fue re bien. De los rellenados. Eso me encanta. Y el que me regalaste. El que te regalé el rellenado. El que me regalaste el rellenado. Con razón no me duraba tanto. Con razón me sacó ronchado. Ajá, con razón me sacó. Ay, pero ajá. Y luego tú. Ya cambiamos de... Está divertido. Es que está divertido. Yo les iba a platicar algo que me pasó en el metro también. Irra vomitó en el metro. ¿Quién vomitó? Sí, güey. Lo que pasa es que se sentía como raro del estómago. Y estaba así de... Ay, como que me siento mal. Y yo, no, pues ahorita ya me lo llegamos. Güey, voy a vomitar. Y yo, no. Y yo así de... No, güey. Que no. Y así, en cuanto se abrió la puerta. Irra nomás cambió unos pasitos. Y vomitó. Así en el pasillo. Y yo así de... Y yo así de... Agarrándole su cabellito al Irra. Porque tiene cabello largo el güey. Y así de... Yo te agarro tu cabellito, amiga. Y él vomitando, vomitando. Y nada más las personas pasaban y se nos quedaban viendo. Y yo, no viene crudo ni nada. Se está sintiendo mal, güey. Pero nos dio mucha vergüenza. Porque ya después de la vomita, es como... Pues, esperemos el próximo trimestre. Ay, pues, sí. Una vomitadita y vámonos. Una vomitadita y se te reinicia la vida. Una vomitadita. A mí me tocó cuando un güey vomitó. Y desafortunadamente vomitó adentro del vagón. Y el vomito empezó a correr porque era muy líquido. Ay, güey. Ay, no, Diosito. Y veas como la gente subía sus piecitos a los haciendos. Ay, no, güey. Así los... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Alguien está enfermo. Sí, la gente se siente mal, güey. O vas peda. O vas peda. A mí me ha pasado que yo sí veo que se vienen echando sus copas ahí en el metro. Y son gente que le valen. Yo he metido chelas. Ajá. Estaba así cheleando y estaba en estos asientos que vienen solitos. Un güey y se me quedaba viendo y yo así de... Ay, qué raro, ¿no? Ajá. Y después dice, ¿tú eres Bea? Y yo... Yo con mi... Con mi chela. Sí. Ay, qué padre. Y él saca otra botella que traía, güey. Y nos empezamos a empedar ahí en el... Porque yo iba hasta la universidad. Y iba... O sea, te faltaban un chingo de estaciones. Y empecé a empedar con ese güey. Ay, qué chido. Ay, qué gusto. Ay, pues yo traigo de esto. ¿Qué? Y obviamente me ofreció, pero sí dije... No, hermana, no vayas a hablar nada. Sí, sí. Sí, sí. Dije, no, ¿cómo crees? Yo traía mis chelas y hasta nos tomábamos fotos y todo. Y todavía me dijo, este... Pero no las vayas a subir porque, este... Mi esposa, o sea, tenía pedos con su esposa. Ay, que lo iba a ver y que yo, güey... ¿Por qué, verga, voy a subir una foto? O sea, no, no, más bien tú me estás pidiendo la foto. Pero súbelas aquí al programa, vea. A ver. Aquí es el... Que corran las imágenes. Aquí están los recibos donde anda tu perro marido. Pero sí, terminé, este, empegándome en el metro con un pan. Qué agusto. Qué agusticidad. El metro se convirtió en cantina. Sí, pero sí, yo he visto que hacen eso, he visto que se van cambiando. Yo luego sí me cambiaba en el metro. Ah, yo sí me he cambiado, yo también me he cambiado. Yo no me he cambiado en el metro. Yo sí. ¿Sí? Sí me cambiaba. Sí. Sí, porque, pues, imagínate que luego los trabajos... Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que como sales muy tempranito de esta oscura... Sí. Este, no puedes ir así que tú, digamos, muy arreglado. Te vas de pants. Ajá. Y ya luego ahí te vas quitando el pants. Te vuelta con... Te cortas las uñas. Te cortas las uñas. Te cortas las uñas. No, pero a mí algo que me pasaba mucho cuando estudiaba... Y llegué a estudiar por Indios Verdes. Este, mis viajes eran igual de dos horas, ¿no? Y, pues, la neta, van a decir... Que hay gente que está en contra del comercio dentro del metro. Hay gente que está a favor, etcétera. Pero lo que les puedo decir es que a veces... A mí me pasaba que compraba cocahuates de 10 baros y era mi comida, güey. Sí. Porque quería ahorrar. Y entonces te hacen un chingo al paro las alegrías que venían antes de 2 por 5. Ajá. O sea, eran mi comida de ir en metro. Sí. Y agradecía que estuvieran ahí porque, pues, una comida corrida ya. Y luego diario y luego de estudiambre, pues, menos. ¿De dónde? Sí, cuando uno es estudiante, no tiene tanto dinero, güey. Y va bien contadito ahí con sus pesitos. Pero ya no venden nada. Ya no he visto ya el señor de las alegrías. Como que ya cambiaron más. Ya estaban más caras. La última vez que las vi, se las vi en 10 baros. Ah, no, tampoco. O 12, 15. No, es que a mí, por ejemplo, lo que me salvaba fue cuando pusieron el dominos adentro. Que te vendían la pizza individual. Ah, en Centro Médico. En Centro Médico. En Centro Médico. A mí me tocó. Porque esa era mi ruta. Y, pues, ahí estaba el perro. Pero yo cuando comprabas dominos ya es porque atraías. No, hermana, costaba 25 pesos. Sí. ¿25 pesos con el refresquito? No, era una pizza como individual. Ah, la redonda. Ah, ya. A chiquitita. No, a mí me tocó más cara, creo. No, a mí me costó 25 pesos el paquete, la esa más pequeñita. Con refresquito. Sí, ya me acordé. Sí, era de... Pero estaba chido. Pues sí. Digo, no nos venimos a victimizar. Para que no vayan a decir. Yo sí, yo sí me voy a ser víctima. ¡Donen! Para la Alexa del presente. A este número. Y la Alexa del presente. Para tu casa, Di. ¡Donen! Ay, sí. Para la casa. Para la casa de perra. Suerte. Tengo una casa, pero de perra. Y ahí voy a caber. ¡Qué padre! Ay, sí, hermana. Con su colchoncito ahí. Hay unas casas bien bonitas que suben de los perritos. Hasta tienen resbaladitas. Bueno, pero tú tienes un chingo de perros. Cinco perros y mi mamá dos, siete. ¿Y tú? Y luego todavía con yo. ¿Y tú? Y yo que soy la más... De que le jalas aquí el pellejito a Alexa y ya no ladra. No, ya no ladra. No, sí ladra. Todavía no ladrando. Todavía no ladrando. Todavía no ladrando. Dice la Fabs. Vamos a ladrar. Vamos a ladrar. Ay, amo a esa mujer. Sí, la Fabs. Bendiciones a la Fabs. Emergencia pop, emergencia pop. Queremos a Fabs. Sí la queremos. Este, ¿qué les iba a decir? A mí de las cosas que me gustaban de niña, yo quería ser cantante, actriz y todo lo que tuviera que ver con la televisión. ¿A poco? Ok. ¿Qué ibas a cantar, así, por ejemplo? Yo iba a cantar, en aquel tiempo, yo era Alejandra Guzmán y yo cantaba. De hecho, una vez yo me corté sola el pelo porque yo decía, es que yo soy Alejandra Guzmán. La doble. Y entonces mi mamá decía, sí, me quiero cortar el pelo. No, tú estás bien, tú eres otra Alejandra Guzmán con el pelo largo. Y yo, no, 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 es que si yo voy a hacer. Otro multiverso. Entonces mi mamá lo hizo. El multiverso de las Alejandras. Y dijo mi mamá, quieres ser ella así, pero no te puedes cortar el pelo. Entonces me mandó a hacer las faldas que eran unas crinolinas así como de satín de colores y unas blusitas, ¿no? Y yo decía, es que no soy porque tengo el perro pelo largo. ¿Cómo voy a hacer una imitación ahorita arriba de la cisterna? Si tengo el cabello largo. Arriba del tinaco, así. Si era la cisterna, hermano. El roto plaz. El roto plaz. Entonces yo te voy agarrando y digo, a ver, ¿nadie me va a ayudar? Muy bien, yo puedo sola. Te lo cortaste, güey. Tras. ¿Y si lo tenías muy largo? ¿Eh? ¿Siempre te ha ido yo el pelo largo? Que me lo corto hasta aquí. Bueno, como yo tengo el pelo chino, me acabó la cabeza así. Ajá. Y yo andaba en Alexander Guzmán. ¿Y yo qué, eres china? ¿Es china? Yo así, bailando arriba de la cisterna de mi mamá. Nada más me acuerdo que me vio desde arriba así. Bien tuzada. Porque mi abuelita fue y le dio los pelos ahí. Me han dado una chinga de perro, bailarina, hermana, pero bien. Pero yo era Alejandra Guzmán. No. Y yo cantaba. Yo cantaba eso. Luego quería ser actriz porque yo quería ser María Joaquina. ¿A poco? Ya de carrusel. Ajá, la de carrusel de niños. Y entonces mi mamá me dijo, tú no andes hablando a esas mamás porque tu papá es moreno. Si ya te diste cuenta, yo dije, bueno, ¿la vida cuándo me va a dejar de castigar? Ajá. ¿Cuándo la vida va a ser justa conmigo? ¿Cuándo la vida me va a dejar de hacer perra? Ajá. No, pues no entiendes. Cuando eres niño, ves algo y lo ves. O sea, tú ves carrusel ahorita. Lo replicas. Tú ves carrusel ahorita. Es rudo. Y dices, ¿eso qué? Yo creo que esos niños fueron a terapia. Espantoso. ¿Sí? Oye, qué insulto. Güey, Cirilo. Pobrecito. Cirilo se llamaba, ¿no? Cirilo. Pero también el de la primera, ¿o no? Sí. Güey, qué bullying. O sea, eso es cancelable a nivel extremo. Sí, es horrible. Ahorita es muy cancelable en esa época. Sí, en esa época no. Entonces yo me compro. ¿Le decís Cirilo a alguien? No, yo nunca le dije a alguien nada. Pero mi mamá igual me compró mis guantes y todo porque yo era María Joaquina. Me peinaba, me ponía mi moño. Y yo empezaba. Es que yo no puedo hablar a nadie que... Así como la María Joaquina. O la otra. Y mi mamá me dice, ¿y tú qué estás diciendo? Y luego ya después mi papá me daba risa porque decía, mira, mira, mira nuestro color. Somos como las copias. Este, tú en blanco y yo en negro. Y a mí me daba risa porque yo decía, como que trataba de hacerme entender que eso era una pendeja. Era una novela y no tenía yo por qué repetir lo que estaba ahí. O sea, a mí sí me orientaron. Pero yo estoy segura de que hubo gente que nunca se le dijo, eso solo es una perra novela. Y siguieron con eso 20 mil años. Y está mal. O sea, eso es horrible. Pero yo quería ser María Joaquina. Actuando. Y todavía había. Y todavía sigo. Y soy la más pendeja de todas. Claro iba a ser María Joaquina. No, pero una ya aprende que sí la regó. Una aprende que... Ah, sí. Pero a mí me enseñó rápido. Pero la pasé bien, dice. No. A mí mi mamá me ubicó rápido. Eso estuvo bien. Sí, eso estuvo bien. Necesitamos papás que nos aterricen. Sí, la verdad. Dijo, esa pendeja que... Y yo entendí, es que en serio cuando eres niño quieres copiar todo. Sí. Y luego sabes también que... Quería actuar porque fuimos a ver una obra de teatro que se llamaba... Este... ¿Cómo es esta? El Mago de Oz. Ok. Y entonces yo me quedé alucinada con el teatro. Y yo quería actuar. Y yo quería ser Doris. Bueno, Dorita. Doris. Y yo quería llegar y ahí como... ¿Qué va a ser el nombre de Ojalá? Mi casa se voló. ¿Y quién iba a decir que después el techo de mi casa sí se iba a volar? Un día que llovió fuerte. Un día que llovió en duro. Un día que llovió en duro. Con todo y mi perro se fue ahí. En un torre. Ay, así que apenas... Creo que el año pasado que hubo como... ¿Se acuerdan que hubo así de estos aires? Allá por donde vivo varias láminas volaron. Sí, hermana, varias láminas volaron. Y llueve y llueve. Y sí, en una de esas se levantó un techo. Y el vecino... Y el vecino... Cuando llegó Noé... Y llegó Noé. Así es, Jordi. Yo estaba en esa barca. Y dijo dos animales de suerte. Y a ti y a mí nos metió de víboras. Por eso estamos aquí. Y así nos salvamos. Te lo juro, Jordi. Así. Y entonces, hermana... No, es T.C. T.C. Bueno, entonces de repente abre la puerta y le digo... Ahí va tu techo. Y dice que... Ahí va tu techo. Eso fue burla, güey. Yo tuve que le avise. Tengo la antena ahí. Porque todavía... La antena descaí. Sí. Yo le dije ahí va tu techo. Pero bueno, o sea, yo... Ahí va tu techo. En buena onda se lo dije. Aparte... Güey. Ahí va tu techo. ¿Qué te va? Ahí va tu perro. Ahí va tu techo. Pobrecito, güey. Ahí va el cirilo. No, mames. Sí, dices, ahí va tu techo. No, sí estuvo feo, hermana. Quiero un labio. Quiero un labio. Sí estuvo feo, güey. Ahí va tu techo. Ahí va tu techo. Feo, hermana. Fue peor. Porque yo siempre... El barrio es que... Bueno. Es que mi mamá no me dejaba salir. Entonces yo siempre estaba en la ventana viendo todo. Hasta el piche sillón del brazo se sumió. Porque yo estaba siempre sentada en ese brazo viendo para afuera. Y cuando abrió la puerta... Sí, porque yo me acuerdo que yo estaba con mis audífonos. ¿Se acuerdan de esos audífonos de hoy? En serio ya supiste lo que era ser pobre de verdad, ¿no? Así se le cambia algo en ti. Cállate. Eran esos audífonos de Walkman, ¿te acuerdan? Ah, sí. Que son así como... Que casi... O sea, eran una esponja muy ligerita. Y yo empecé a oír como raro. Como que si jalaran una hoja para arrancarla y no se arrancara, ¿no? Y yo dije... ¿Serán mis audífonos? Y yo se empecé a buscar. Y luego cuando vi que se estaba alzando el techo... Y mi vecino va abriendo su puerta así de la calle. Y yo... ¡Ahí va tu techo! Y empecé a mi vecino. Alexa con su... Sí. Me fue a acusar. Me fue a acusar con mi mamá. Ese burló. Le dije... No me burlen, mamá. Sí, porque te decías un piche burlona. Y tú siempre te ríes de todo. ¿Qué no ves? Y yo... Ay, no mames. No le voy a avisar. Pero sí es muy... O sea, ver esa escena... Muy cagada. A mí me tocó que con una inundación... Yo cuando estaba más chiquis... Este... Se inundaba tan culero por donde yo vivía... Que un día mis vecinos los metieron a sus casas... En lanchas, güey. En Iztapalapa. Se lo juro. Y salió en las noticias. Te lo juro, Jordi. Yo tengo el periódico. Te lo juro, güey. Te lo juro, Jordi. Metían... Yo viví en Venecia, va a decir. Yo viví en Venecia. Yo viví en Venecia. Venecia. Yo lo viví. Güey, te lo juro. Y luego ya, pues, cuando se bajaba la lluvia todo negro. Porque así llegaban a lavar. Que fue la lluvia negra, güey. Llegaban a lavar. Pero te lo juro que llegaron lanchas a donde yo vivo. Qué fuerte. En el barrio, bueno, ahí en la colonia... Igual se inundaba bien culero. Y, este... La banda sacaba sus triciclos, ponía unas tablas y te cobraba cinco pesos por cruzar el charco, güey. Güey, sí, los pagas. Yo tocó en el metro que te ponían botes para cruzar y te pagabas cinco baros para que no te jodas. Sí, güey. Sí, güey, para que no te jodas, güey. Y una vez fueron bomberos, güey. Opa, se inundó tanto. Fueron bomberos y los bomberos cargaban a las señoras para cruzarlas a la siguiente calle. Y yo así de... ¡Oh, señor bombero! ¿Usted ya pasó cinco veces, señorita? ¿Qué tiene? Estoy haciendo mi mandado. ¡Ay, qué marinas! Se me olvidó el pollo, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Recuerda por el techo de... ¡Cállate! Es que se voló el techo, vine por mi lámina. ¡No manches! Y una vez... ¡No! Se me olvidó por qué lleva ese techo, ¿no? ¡Súbase! ¡Súbase en el techo! ¡Nadie! En mi calle nunca se inundó así. No, nunca. Afortunadamente nunca se inundó. Pero alrededor sí. O sea, la Zaragoza se inundaba. Una parte del bordo se inundaba. Es horrible. Yo ya le he contado eso en este programa. A mí me tocó caminar en el fango en la Zaragoza porque un día el metro se inundó. Nos bajaron sobre la Zaragoza y a caminar. A caminar toda la Zaragoza inundada. O sea, llegué con las patas llenas de lodo, bien pesadas. Pues, ¿qué te queda? Pues, sí. Estoy fuerte. Por eso uno no se puede mamunear. Uno no puede venir a decir que, uy, ya soy la diva. Yo sí puedo, mira. ¿Qué me ves? Porque yo fui mariajotina. Yo soy mariajotina. Y Alejandra Guzmán. Ay, a mí me encantaba Alejandra Guzmán. Ay, es muy chido. Yo quería ser de chiquis igual, así cantante. Y me ponía mis vestidos hechos de toalla y de sábana. ¿Ustedes nunca lo hicieron? No. Sí. Porque dices, tenía vestidos, sí. Como yo tenía vestidos. ¿Por qué era mariajotina? Como yo tenía mucho dinero, agarraba la tarjeta de crédito y me iba a por. No, yo sí, llegué a hacerme. Y mis pelucas las hacía con toallas. ¿Sí? Así. Tú, what's up. Tú así con una camiseta. Pero yo viviendo mi fantasía. Sí. A mí me gustaba, ¿sabes qué? Cuando mi mamá se iba, que se iba a trabajar, todavía no se enfermaba. Y yo agarraba su ropa y me la ponía. Y luego una vez, no, hermana, eso fue bien feo. Yo vi una falda que me gustaba, pero yo dije, ese color. ¿De tu mamá? Sí. Mi mamá, yo dije, ese color no me gusta. Fíjate que yo quiero que la falda sea. Era negra, ¿no? No, era, la falda era negra de cuero. Y yo la quería roja. Porque yo había visto. Yo había visto a Roger Rabbit, pendeja. Y yo vi que esa, la Jessica Rabbit, salía con un vestido rojo. Con un vestido rojo. Y yo dije, yo, ¿por qué no tengo ese vestido? Y entonces, ¿qué crees que hice? Agarre un barniz. Ay, no. Alexa. Y yo pensando que el perro barniz de este tamaño me iba a alcanzar para pintar toda la falda. Sí, no, esa mamona. ¿Cuántos años tenía? No, pues yo creo que como ni seis o seis, yo creo. Y entonces que agarro y digo. Ya hacemos pendejadas. Ya hacemos pendejadas. Y que me salgo yo al patio, porque el sol la va a secar pronto, ¿no? Como en la escuela, mis pinturas se secan pronto. Y que agarro el barniz y que empiezo a pintar. Y luego, después de rato, ya me había aburrido. Y no, acababa yo de pintar la perra falda. Y que la dejo y que me la pongo. Y me puse una blusa mía y arriba este. Y todavía fui con mi abuelita que me subiera el cierre. Y pues se me caía, se me caía. Porque yo me la ponía hasta acá como el vestido. Y así salía y se me iba cayendo. Entonces, este, mi abuelita todavía agarró una pinza de ropa y me la puso atrás. Para que yo caminaba así, ¿no? Y ahí andaba. Y de repente llegó mi mamá y. Mi falda. No, manches. Mi falda de cuero. Cuando vio que yo paré la palera. Mi falda de bien limpia. No, me ha puesto una chinga también, hermana. Porque yo agarré la falda y la quise pintar. Te lo merecías. Y yo andaba así con sus tacones. Es que pon tú, te la pones, pero la pintaste. Pero que no entiende que yo la quería roja. ¿Por qué no se compra ropa que a mí me gusta? Sí, es de las dos la ropa. Es de las dos. Y sí, sí fue feo, hermana. Eso sí fue feo, la verdad. Sí, te pegó. Sí, me chingó. Pues porque me dijo, no, ¿qué tienes a agarrar? Es que, ¿sabes qué hacía yo? Agarraba su ropa y como me quedaba grande, no la doblaba ni nada, sino así la andaba pisando. Porque yo tenía cola. Y hocico. Y mucho hocico. Y mucho hocico. Y me encantaba. Y luego también me subía arriba así de las escaleras. Y empezaba a decir todo lo que yo veía que estaban haciendo. Aquí está, a continuación vamos a presentar a mi tía Domi que viene subiendo a las escaleras. Ahí viene con su vestido tal, así yo como que estábamos en una pasarela, yo presentando así. Y luego mi tía María que está cocinando ahí. ¿Qué está haciendo tía? Y nada más la gente cerraba sus ventanas. Y hasta estaban hartos de mí. Ya empezó la línea de mí. Sí, ya empezó la línea de mí. Todos me odiaban ahí. Yo porque todo el perro yo estaba ahí haciendo traveso. ¿Cómo no te van a odiar, hija? Pues también tú, te lo ganaste a pulso. La gran locutora. Otra cosa que yo quería hacer de niña era modelo. Quería ser modelo. Yo las veía así, las revistas. Y decía, güey, está bien chido, güey, yo quiero. O luego veía estos catálogos así que de abono y veía las caritas. Sí. Estaría padre que mi carita saliera. Invíteme, le decía. Pero eso sí estuvo culero porque yo le conté a mi mamá de que, oye, quiero ser modelo. Y me truncó mi sueño. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Se me dijo, es que estás muy chaparrita y las modelos son más. Ah, ¿ya no? Eso se acabó. Eso no. Y en ese entonces me empezó a salir vitíligo. Entonces me dijo, no, es que, o sea, entiende, ve, las modelos no tienen nada de eso. Están altas, están flaquitas. Tú tienes vitíligo y no, va a estar difícil y sí sentir culero, güey. Pero eso ya se acabó, hermana. Eso ya se acabó, pero. Ahora tú puedes. Lo que quieres. Hay una modelo muy famosa que se llama Winnie, se me fue el apellido. Sí, se me fue el apellido. Que es top model, así, o sea. Y es, está guapísimo. Ajá, y justo cuando yo la vi dije, ah, huevo, güey. Ella me representa. Ella me representa. Claro. Está bien verga. Y además todos somos bien distintos. Es que es imposible que tantos años no nos hayamos dado cuenta que los modelos no nos podían representar a todos. Ay, no, aparte luego las marcas se mamán, o sea, nos ponen pura gente güera, güey, como si todas fuéramos en México rubias. Pues yo sí. Ajá. Pon tú que no. Yo soy María Joaquina. Pon tú que no. Pon tú que no. Recuérdalo. Yo soy lupica palpa. No, pero sí te pasan de listas. Sí. Necesitamos más representación de diversa, de todo. Sí, y también que saquen modelos con panzanocha para que uno las vea y diga, yo estoy ahí también. Así soy. Yo también puedo. Esa me representa. ¿Qué es esto? O sea, MP3, gran filósofa y amiga mía, dijo en algún momento, hacen la ropa curvy y no todas las mujeres de cuerpo diverso, como le quieran llamar a ustedes. Porque luego dicen, ay, pinche vieja, habla correctamente. Habla correctamente, pendeja. Bueno, el punto es que no todas las mujeres son curvys. No. Y entonces también hay ese tipo de cuerpos, cualquier tipo de cuerpo, y tampoco hay representación porque creen que todas las mujeres son con caderas muy grandes. Pues no, fíjense. Y pues no. Porque luego también tenemos que andar cortando esponjas y poniéndolas en las caderas. En las caderas. ¿Y sí? Sí. O luego uno quiere ser modelo y te dicen, no puedes porque mira, son así y tú no encajas en ese molde. ¿Qué es esas perradas? ¿Eh? ¿Pero qué tal los hombres? Panzones, pelones, huevones. Todo tienen. O sea, me gustan las primeras dos, la otra. Ahí están. No, es que los huevones yo... No, huevones no. No aplica. No te gusta. No, güey, huevón. Sí. ¿Quieres un huevón a tu lado, güey? Bacala. Qué asco. Yo, bacala. Qué asco. No, o sea, pelones, este... Mira, de por sí uno ya les pasa el detalle que son heterosexuales. Pelones, velludos, con dinero, atentos, caballerosos, se antoja. Se antoja. Se antoja. O sea, ya quiero salir yo también. ¿Algún día pensaron de chicas casarse? Sí. ¿De blanco? Yo sí me casé. Ah, sí es cierto. No, pero de niña. O sea, es diferente. Oye, pero casaste muy joven, ¿no? Ajá. Pero es diferente. Yo soy de la infancia. Pero yo no me casé como soñé. Yo me quería casar como la sirenita. Porque yo me quería casar... ¿Cómo? Oliendo a pescar. En el malecón oliendo a puro pescado. Con un desconocido. Dándole la cola a un güey así. Tener un perro. Hablando con los peces, yo toda loca. Este, no, pero sí, yo sí me quería casar. Es que pinches películas luego nos hacían así como... Ay, güey, como la Pocahontas. ¿Para cuándo la película de la princesa dejada? ¿Para cuándo la película de la dista palapa? ¿Para cuándo la película de la princesa que no soporta al pendejo y lo manda a la chingata? Ay, sí, estaría chido un live action ahí, güey. Ay, se antoja. ¿Para cuándo la película de la que no nos queremos casar y a la mera ahora nos casamos, pero de todas maneras no funciona? ¿Para cuándo la película de la vez que nos enamoramos de un güey y se lo robó nuestra mejor amiga? Ay, no, ese sí estaría bien buena. Tú vas a hacer live action, ¿no? Yo voy a hacer live action. No, porque yo ya ni lo quería. Ah, güey. ¡Ay, qué fuerte! Ya nos habíamos dejado después de un tiempo. ¿Puedes decir eso? Sí, pues que todo el mundo ya lo quería. Bueno, sí, o que se borre. No, está bien. No, está bien. Esto va sin edición. Pues no estamos diciendo nombres ni nada. Yo quiero sacar la cara por ti, hermana. ¿Pero qué tiene? A ver, nadie me da explicaciones a mí. Porque yo como quiera te puedo ofender. Yo como quiera te puedo ofender, decirte que eres una pendeja. Lo que tú quieras. Pero yo doy la cara por ti. Gracias, hermana. Gracias por defenderme y por... Choca en su puñito. No, no, no tanto. Ay, yo, bueno. Pero... No tanto, pero está bien que... Pinché María Joaquina. María Joaquina. Pinche sirieda. No, hay que tener cuidado, hermana. Si está bien, perra, esa novela. A mí, yo la he estado viendo por pedazos, pero luego sí digo... ¡Ah! Con razón, mi mamá me decía, apágale a esa pendejada. No, si está... Yo soy la que trae el corazón. Esto es tan romántico. Laura se llama. ¿Ves que te mandé el otro día el video? Es fabuloso ese video. Ay, sí, cierto. Se lo vamos a mandar a Román para que lo ponga. Mándenmelo. Y está bien bonito porque es Laura que llega con el güero. El niño este, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba muy guapo según el güerito. Y se le queda viendo y le dice... ¿Qué te pasa? Y le dice... A mí nada. Pero si quieres, te puede pasar algo a ti. Laura, ¿se puede saber qué te pasa? A mí nada. Pero podría pasarte algo a ti. Ay, yo quiero ser Laura. Por dos. Ay, yo sí quería ser Laura. En el 2 o el 5, no sé qué canal, estaban pasando soñadoras. Ay, qué fuertes soñadoras. Y este, güey, estaba viendo, o sea, porque no tenía nada que hacer. Y dije, la voy a ver. Está fuerte, güey. Sí. Está fuerte. Y yo, ay, está negando a su familia. Ay, ¿pero qué tiene? ¿Te decía eso es malo? Ah, Ángel y Cavalli. Me ilumina a tu familia. Ángel y Cavalli. La Wendy. No, ahí sí era Wendy. No, eran amigas y rivales. Era Wendy y Nayeli. En soñadoras era Julieta. Julieta. Y pues increíble cuando hablaba así, ¿no? Sí. Mi mamona. Es que mi media hermana y... Ay, no, mentira. Y la nana, su mamá. No, güey, no. Güey, yo no la había visto hasta que la... Ese día. Dije, verga, güey, esta novela está fuerte. Estaban adelantados para su época, D. Estaban adelantados. Sí, y hablaron de las tachas y así. De todo, güey, yo me acuerdo igual. Yo estaba muy chiquita, pero sí me acuerdo. El Eduardo Verastegui ya es pastor. Yo hasta me hacía mis faldas tableadas. ¿Sí? Sí, claro, yo me acordaba de esas novelas. O sea, yo estaba muy chica. O sea, muy chica. Muy chiquita. Pero me acuerdo que... O sea, me acuerdo de a mil por hora y eso así de... A mil por hora. Yo me peinaba las colitas. Ah, yo quería ser de la maíz. Cuando salió Cómplices al rescate, güey. Cómplices, Aventuras por el Tiempo. Aventuras en el Tiempo. Aventuras en el Tiempo. Estaba bien chingón. Yo las veía por mi mamá. En el tianguis vendían la pelica de Mariana. Así los chinitos. Y una vez mi papá me la compró. Fíjense que mi hermana es mi cabrona. Porque esa es más inteligente. No le gustan las princesas. Ella es la villana siempre. Y cuando salió esa de Belinda, que era la buena y la mala. Bailaron en el Tinder. Mariana y Silvana. Ajá. Y ella fue todas las niñas de la buena y ella la mala. La mala. La única mala. Y yo le decía, mira a todos. Dicen, todas vienen de la tonta. Ajá. Más perra. Es que tú con el tiempo te vas dando cuenta que eres más villana que buena. Ah, sí. Nunca, o sea. Pero ella pronto. Bueno, no villana, pero por ejemplo, las hermanas de March. Que de repente te vas dando cuenta que te estás convirtiendo. En ellas. Yo ya soy Pati y Selma. Y Homero y Baranes. Por dos. Nos representan. Y la maestra clavados y todas hoy. Sí, sí somos. Bueno, pues ya llegamos al fin de nuestro programa. Queremos darle un aplauso a la vea. Se la ve rápido. Estábamos platicando bien a gusto. Estábamos platicando bien a gusto. Te vamos a invitar otra vez. Sí, invítenme. Y hacemos una segunda parte. Ahora sí hablamos de eso. Ay. De lo que vamos a hablar. Es que no nos alcanza el tiempo. Perdón. Pero sí va a haber una segunda parte para que lo disfruten. Y ya estás. Y avísenme. Y yo vengo y cotorreamos. Y ahora sí hablamos de la niñez. Es que en este programa ponemos un tema, pero ¿sabemos? Nunca tenemos reglas. No. Y ya cuando fluye el tema, mira. Nos dejamos y así. Claro. Así es. Como el amor. Aunque luego no lo encontramos. Empieza a llorar. Un violín, el más pequeño en el mundo. Sí. No, estamos bien así, hermana. ¿Para qué queremos a alguien? Pues no sé. Yo no sé. Encuentra. Ojalá encuentren a alguien. Sí, porque yo no quiero estar acompañándote ya de grande, perra. Yo quiero tener a alguien, un hombre. Ah, entonces mejor me consigo otra mejor amiga que sí me quiera acompañar de vieja. Yo conozco varias comediantes que te voy a presentar. Pues preséntamelas. ¡Ay! A ver si es cierto. Ay, nombres, nombres. No. No. Nombres, nombres. Sí, no. No, 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 no. Gracias por vernos. Por favor, activen la campanita. Ajá. Vayan a seguir a la Bea. ¿Dónde te pueden encontrar, hermana? Arroba la Bea Stand Up en todas las redes sociales. Cáiganle porque subo videítos y todo. Se pone bien padre. Y también vayan en shows. Se ponen buenos días. ¿Tienes próximas fechas para anunciar? Tengo una gira que ya voy a poder anunciar muy pronto. Espera, hasta para eso vayan a mis redes para que cuando salga. Y vean todas las fechas y digas. Ah, esta me queda cerca de dejarlo. Y cuídense mucho. Y gracias por invitarme. Ah, y esperamos que si regreses, te queremos. Sí, güey, gracias. Gracias, reyita. Eso. Y pues recuerden que cada episodio sale uno en el canal de mi hermana, uno en el mío. Recuerden suscribirse a ambos canales, picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, dejar acá abajo sus comentarios. Y ya vayan a nuestras redes sociales. Arroba soy Damien Cervantes. Arroba soy muy necia. Y... Esto fue mi humilde opinión. Esto fue mi humilde opinión. Sí, mira, que se fue muy humilde. Y qué tiene y ni modo. Y la queso. Y la queso. Hoy casi no nos peleamos. Y yo... Ya vamos mejorando. ¿Se se pegue? Que no. Y te jaló así. Dijimos que no. Dijimos que no. Y tú no vas a venir a negar nada de nuestro programa. Bien, nuestro programa no nos vas a bufar. Ay, Dios. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.